No más lágrimas. Desde este momento, no habrá más. Estoy muy feliz. Son lágrimas de felicidad. Tengo miedo de que sea un sueño y no quiero despertar y que esto sea una mentira. Ven, acompáñame. ¡Su Majestad, el Sultán Suleiman! Estaba preguntando por ti. Me preocupé. ¿Por qué tardaron? Madre querida, tengo algo muy importante que decirte. Si llegamos tarde al palacio fue porque el Mufti nos unió en sagrado matrimonio. Hurrem y yo estamos unidos para siempre. manó un lugar más importante que estaría muy importante en las escaleras. No sé. Y bueno, no dirás nada, madre. ¿Madre? Nunca, nunca te perdonaré por lo que has hecho. Madre. 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 ¿Qué significa matrimonio? Que la mujer y su esposo estarán siempre juntos. El esposo nunca la dejará. Tu padre y yo ahora estamos casados por la sunaj de Allah y su mensajero. ¿Ahora eres una esposa? Así es. ¿Cuándo seré esposa yo? Yo quiero ser la esposa de Bali Bey. Su Majestad, estoy preocupada por la madre. Quiero ir a ver cómo está. ¿Puedes ir? Sultana. No nos felicitó, ¿verdad? Felicidades que su matrimonio sea feliz, Sultana. Yo... Debo ver a la Sultana. Mariam. ¿Aún recuerdas lo que te prometí? Todo está pasando, exactamente como te lo dije. Tu mamá es libre. Y la esposa del Sultán. Ahora soy la más fuerte. ¿Sultana? ¿Cómo se encuentra la madre Sultana? Está bien, está mejor. Bien. Quiero que se recupere, muy pronto, para que vea lo que hará la Sultana Hurrem. Sultana, no logro entender lo que hace. ¿Qué es lo que busca ahora? Ya tiene la victoria. Fideal, la guerra acaba de empezar. Los que me humillaron y denigraron se arrodillarán ante mí algún día. Solo entonces habré ganado esta batalla. Y nadie podrá detenerme. Sí, deberíamos irnos. Sí, espero poder ir. ¡Mamá! Mi mamá está aquí, Mustafa. ¿Me quedaré contigo? ¿Cómo está mi niña? Estar aquí es aburrido. Diles que nos permitan salir. Yo también lo estoy. La gente disfruta de la fiesta. Y nosotros aquí. Quiero ir a distintos lugares. Porque mamá es una esposa hoy. Me dijo que ella y mi padre siempre estarán juntos. Esto es para ti. Toma, Mariam. Mustafa, vamos a nuestros aposentos, cariño. Llévalo, Gulza. A sus órdenes, sultana. ¿Puedo quedarme aquí? Allí voy a aburrirme mucho. ¿Hay algún problema si me quedo aquí? No está permitido. Mustafa, eres el príncipe de la corona. Deberías estar más atento a tu comportamiento. Porque después del sultán, que tendrá larga vida, te sentarás en el trono para gobernar. El niño aún es muy joven para tener tales esperanzas. Ocúpate de lo tuyo. Maidebran, piensa antes de hablar. Porque estás en presencia de la esposa legítima del sultán Suleimán. En otras palabras, tú eres la criada y yo la sultana. Hurrem, no seas tan engreída. Porque sé que algún día regresarás a donde estabas antes. Llegaste aquí muy rápidamente. Y rápidamente te irás. Si sigues hablando así, no me enfadaré. Porque esta noche, Maidebran, tendré mi noche de bodas. Prueben esto, es delicioso, ¿sí? Higur, no seas tan engreída. Amén. Amén. Su Majestad. Amén. Amén. Nunca imaginé que esto pasaría. Eres mi alma. Eres mi amada. Tú eres el aire que respiro. La luz de mis ojos. Eres mi trono y eres mi corona. Eres mi reino. Eres mis victorias. El poder de mi grandeza y de mis glorias. Eres todas las cosas hermosas de mi vida. Mi alma es tuya, Gurren. Y quiero que todo el mundo sea testigo. Estaré contigo toda mi vida. Te amaré con mi último aliento. Una mirada tuya, Gurren. Un susurro de tus labios. Me darán la vida. Por siempre. Soy solo suya. Estoy dedicada a este amor. No puedo vivir sin usted, Suleiman. Su majestad está despierto. No, está durmiendo. Que Allah tenga piedad. ¿Podemos despertarlo? No, no podemos. Es un asunto urgente y muy importante. Debo hablar con su majestad. No puedo despertarlo. ¿Qué puedo hacer? Ojalá no tuviese que vivir el resto de mi vida. ¿Qué puedo hacer? Su majestad. Lamento mucho molestarlo. ¿Qué te trae tan temprano por aquí? Vine para decirle que Ibrahim Pasha está muy enfermo. ¿Qué sucedió? Dime. Aún no sé nada. Pero me dijeron que su estado es delicado. Sultana. Zumbulag, ¿qué le pasó a Ibrahim? Solo Allah lo sabe, Sultana. Solo él. ¿Madre? Buenos días. Ibrahim está muy enfermo. Madre Sultana. Sultana. ¿Es cierto que Ibrahim está enfermo? Sí, voy al palacio ahora. ¿Qué le sucedió? Aún no sé nada de eso. Pero quizás esté relacionado con el accidente que tuvo. ¿Qué le sucedió? El Pasha fue herido con una flecha en el festival de ayer. Gulag. Sultana Jurem. ¿No te dije que no quería que matasen al Pasha? ¿Qué dice? Les dije que abortasen todo. Entonces dime, ¿quién intentó matar al Pasha? ¿Qué dice? Que Allah nos perdone. Mataron a Ibrahim Pasha. Responde con honestidad, Gulag. ¿Qué te dije? ¿Qué te ordené que hicieras? ¿Qué te dije? Juro que lo hice, Sultana. Vi a nuestro hombre y le dije que no lo matase. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Bien. ¿Quién intentó matarlo? Que Allah nos ayude. Lo hicieron para culparme. Seguramente fue la madre Sultana. Estoy convencida de que fue en mi contra. ¿Qué debemos hacer? Rápido, busca a Daye. ¿Cómo diga? ¡Rápido! Sí. ¿Acaso quieres convencerme de que no sabes nada? Es así, créame. La madre Sultana lo hizo. ¿Por qué quiere culparme a mí? Nunca haría algo así. No lo creo. No haría algo así jamás. Ibrahim Pasha es su yerno. ¿Cómo podría lastimarlo? La madre Sultana nunca haría algo así. Entonces, ¿quién lo hizo? Sabe que Ibrahim Pasha es una persona muy importante en el gran imperio. Y una persona importante debe tener muchos enemigos. Sultana. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Sí. Sí. Vine... para ver cómo estaba. Estaba triste por el Pasha. ¡Qué dulce! ¿Estás triste por el Pasha? Todos saben que estarás muy feliz si algo le sucede. Quise venir a ver. Quise venir a verla para darle mi apoyo. Sultana. Yo no necesito tu apoyo. Ahora vete. Sultana, yo... La Sultana fue muy clara. Fuera de aquí. Siempre hay problemas a donde quiera que vayas. Maide Bram. Por favor, ten cuidado con lo que dices. ¿Realmente quién eres tú? Sultana Hurrem. La Sultana no está bien. Por favor, márchese ahora. Bien, me iré. Sospecho que tú eres la culpable. Sería imposible que hiciera algo así. Y debo creer. Te quieres deshacerte de todos en el palacio. No me acuses. ¡Basta! ¡Cállense ambas! Buen provecho. ¿Apareciste? Vine tan pronto como me avisaron. ¿Cómo están los preparativos para la caridad en la Sagrada Cava? Estamos preparando todo, Sultana. No te preocupes por el presupuesto. Estoy dispuesta a disponer de toda mi riqueza en este propósito. Lo que me importa. Solamente es beneficiar a la gente. En mi opinión, lo mejor que puede hacer es construir canales de agua. Porque a ellos les cuesta conseguirla. De acuerdo. Adelante. Hazlo. ¿Quién quiere adivinar la respuesta? ¿Vamos? ¿La lluvia? No. ¿Cómo debemos castigar a la muchacha que responde mal? Debe acercarse y besarlo. Ahora, tengo otro exartijo para ustedes. Su majestad, Sultana Hurrem. Ven conmigo. Me hablaste de un joyero hace un tiempo. ¿Cómo era su nombre? ¿Lo recuerdas? Bashirag. Quiero ir a verlo. Puedo llamarlo para que venga aquí, Sultana. Bueno, que venga aquí. Quiero que haga la corona más hermosa de la historia para mí. A sus órdenes, Sultana. A su servicio, Sultana. Bashirag. Quiero que me hagas una corona hermosa y muy costosa. Bueno, ¿podría darme más detalles? Sí, claro. Quiero que esté hecha con esmeraldas y diamantes incrustados. Los bordes decorados con rubíes. Quiero que sea muy grande. Debe ser distinta a cualquier otra corona. Con una buena altura. Quiero que las gemas sean muy brillantes. ¿Puedes hacer eso para mí? Intentaré cumplir sus deseos. No quiero que nadie se entere. No se la muestres a nadie. ¿Cómo lo desees, Sultana? No. 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 ¡Gracias! Mi majestad, ¿no tiene pruebas para comprobar esto? ¿Aún insiste con ese tema? Sí, insisto. Ambas sabemos lo que sucedió en verdad. ¿Sí? Dígame qué pasó. Engañaste al sultán Hurrem. Tuviste un romance. No es cierto. Mentirosa. Tenías algo con ese pintor, ¿verdad? Hasta se escribían cartas de amor. Respóndeme. ¿Lo que digo es cierto o no? Sultana, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere lograr exactamente? ¿Quiere que confiese algo que no hice solo porque me casé con el sultán? Este matrimonio no durará, porque Suleiman pronto sabrá la verdad. No hay necesidad de molestar al sultán con mentiras. ¿Mentiras? ¿No le diste el veneno al pintor con tus propias manos para acabar con su vida? No me mientas. Su majestad, yo... Su majestad, yo... ¿Qué te sucede? ¡Habla! ¿Acaso no mataste a tu amante, Leo? Eso es una mentira, su majestad. ¿Quién le dijo algo así? ¿Qué estás diciendo? Tú misma me lo dijiste. Disculpe, pero yo no sé de qué está hablando. ¿Realmente le dije eso? Debe ser una confusión. Hurrem. No permitiré que me separe del sultán. ¿Olvidó que soy la madre de sus nietos y la esposa legítima del sultán? ¿Cómo puede acusarme de haber sido infiel? Solo desea vengarse de mí. Y mire a dónde ha llegado su odio. Qué pena. Sultana. Quiso engañarme. ¿Cómo lo sabía? Vi a Suleiman. Estaba presente allí. Estaba oculto. Intenté advertirle. Le hice una señal, pero no lo comprendió. Deberías haberme dicho que estaba allí. Si no lo hubiese visto, me habrían cortado la cabeza.